¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Elisa y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno amigos, para el día de hoy les traigo nada más y nada menos que un reto más porque ustedes lo pidieron. Y también como ustedes lo pidieron, les traigo a una invitada que ustedes ya conocen y que al parecer les cayó muy muy bien. Así que bueno, sin más rollo, les traigo a... ¡María! ¡Hola a todos! ¡Listos para ganar este reto! ¡Voten por mi equipo! No, hasta luego. ¡Hasta luego! Entonces, el día de hoy María lo que vamos a hacer es un reto que se llama ¡Sin manos o sin brazos challenge! ¡No estoy preparada para esto amigos! Vamos a hacer una serie de cosas que van a ser pues sin brazos, los vamos a tener aquí atrás tuyo y pues nos vamos a poder sacar, de eso se trata. Creo que está bastante fácil de entender, así que vamos a empezar y a ver quién gana. ¡Primera ronda! Para la primera ronda amigos vamos a necesitar unos plátanos, porque lo que vamos a hacer es que los vamos a abrir sin usar las manos, obviamente. A ver, están iguales, verifiquen, eh, que no me hagan trampa, porque no me hacen trampa. Amigos, defiéndanme, defiéndanme a mí. Ellos aquí hizo trampa, si vieron, bueno, vean el video pasado, por favor, vean el video pasado, hay un resumen. En 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 el video pasado, hay un resumen. Una, dos, tres. ¡Ajá! 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 ¡Me van a rubir el diente! ¡Uy! ¡Me estás abriendo! ¡Ah! 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 ¡Me llenas, ka! ¡Me llenas, ka! ¡Eres tan, ka! Pensadas en muchas fleas cocシas Ne管as very much mas ir muy bonito. ¡Pueso puedes abrir la mesa! Bueno, ok, ganaste, ya ganaste No amigos, definitivamente esto no es para mi Listo Segunda ronda Miedo Miedo, si, que raro Miedo Para este va a ser como un estilo de pastelito challenge Pero ahora va a ser galletita challenge Lo que vamos a hacer es ponernos aquí arriba Y vamos a hacer que baje hasta la boca Amigos, iba bajando Amigos, esto está imposible Intento el número 50 Tercera ronda Para esta tercera ronda ya quedamos uno a uno Lo que vamos a hacer es marcarle a nuestra mamá O con lo que puedas, que no sea en las manos Exacto Uno, dos, tres No puedo ni poner los números Como si tienes la nariz muy punta Marcando Júramelo Amigos Oigan, esto es chanchullo Siempre marco con la nariz Hola María Hola, gané Saluda, mamá Uy, entonces lo sé Saludos Uy, di quién ganó, di quién te marcó, Elisa o yo Tú, María Uy, gané Ronda número 4 Para esta ronda lo que vamos a hacer es que yo voy a agarrar un labial Y María va a pintarse los labios Sí, las manos Quien quede mejor, pues es la que va a ganar Un poco de colorete Un poco de colorete Con ganitas ¿Lista? Listo ¿Qué es esto? Te estás pintando como falla su bolida Prómalo ¿Ya? Amigos Las fotos quedaron así Claramente María ganó Porque pues Esto está difícil Aunque lo crean Y aunque no parezca Así está difícil Como que pintarte bien los labios O quedas como payaso O quedas Semipintado Entonces no se puede todo en la vida, amigos Quinta ronda Para esta ronda Lo que vamos a hacer Es que nos vamos a tomar unos shots De agua De agua, de agua Realmente, amigos De agua Entonces, la que se lo acabe primero Gana Uno Dos Tres Claramente se ve que no se vea Claramente se ve que no se vea Claramente se ve que no se vea ¡Se fugió todo! ¡Tengo oportunidad! ¿Qué te hago es? ¡Mira para arriba! María María no se ves ¡Maria! Amigos, no, no pude Amigos Ok, esto No puedo creer que un shot de agua fuera tan peligroso Última ronda Bueno amigos, en esta última ronda lo que vamos a hacer es Comvernos en la sandilla, en las manos otra vez La que sacó primero va a ganar Es como un mágico ¿No? Hola, dos, tres No 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 quiero llegar a las pepas Tengo muchas pepas Ya me asqué Ya no puedo Tú solo lo dices a rubitos O sea, mime a mí Tú no lo comiste Gané, amigos Amigos, gané O sea Yo comí más Digo, no nos acabamos, pero vean la diferencia O sea Bueno, ya ganaste tú Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Realmente hay una ganadora Que es María Amigos, de verdad que estuvo cardíaco Casi se ahoga Casi me ahogo Literalmente tuvimos que descontar esa ronda Pero bueno Si les gustó este video Si les gustó este video no se olviden de darle Like De comentar De compartir Y de suscribirse Que es súper, 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 súper Súper importante También hay que activar la campanita de notificaciones Que va a aparecer por algún lado de aquí Para que estén muy al pendiente Cada vez que yo subo algún video del canal Ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales En Instagram, en Twitter y en Facebook Que por ahí también voy a estar siguiendo varias fotos Por ahí, ya la la Me pueden encontrar, seguir Eches el chisle Todo eso Ok Y bueno, ahora sí Nos vemos en el siguiente video Bye Bye